Bien, buenas, ya casi buenas noches, ¿no? En todo caso, un placer de compartir con ustedes unos momentos importantes de mi vida, unos momentos que me miran de alegría, porque esto que voy a presentar es el fruto de 62 años de trabajo intenso, de una investigación que desde muy niño, desde el año 1955, comencé a realizarlo, y hoy, gracias a Dios, tengo el honor de ser el etiólogo que más especies tiene patentadas mundialmente. El récord estaba en 59 especies desde el año 1912, por Karl H. Eggerman, y ya este año, que ha sido uno de los años más productivos, he logrado patentar 11 especies más para el mundo, con lo que complementé 62 especies patentadas mundialmente. Eso me llena de honor, que nosotros en Colombia sí podemos hacer ciencia, ciencia auténtica, y podemos mostrarle, hoy con orgullo a los rolideños, que con esta última investigación que acabo de regalar, el 7 de noviembre de este año, con un astrolécum rolida blancaensis, que venía así hace 61 años estudiando, y por hoy ya es la nueva especie para el mundo. La verdad que ya hemos visto una gran biodiversidad. Nosotros no podemos amar y querer y respetar lo que no conocemos, pero si nosotros comenzamos ya a conocer poco a poco nuestra gran biodiversidad, vamos a aprender a conocerlas, a apreciarlas, porque nuestros animales son patrimonios y cológenos, son florideños, son hijos nuestros. Nos tiene la responsabilidad para cuidarnos para nuestros hijos.